Canadá, el país de los sueños, de los estudiantes. El país que invierte más en educación que en las Fuerzas Armadas. Esto es Canadá, un país que hace 100 años no era más que un frío cubo de hielo. Y ahora es parte del G7. Está en el top, top de los países más poderosos y ricos del mundo. Gracias a la educación, porque esta gente sabe que más que invertir en carreteras, había que invertir aquí, en la cabeza. Y hoy por hoy, está buscando, está llamando, está facilitando las cosas. Para que personas de todo el mundo vengan a estudiar acá, a trabajar y a que se queden a vivir aquí. Como quien dice, arropándonos con este manto blanco. Bueno, si pillan que parece una cobija. Digamos que esto es Canadá. Y aquí arropaditos, lo que sería este pino, somos nosotros. Y como todo el mundo se quiere venir a estudiar, es la forma más fácil o más eficiente para inmigrar a este país. Pues hay cientos de escuelas, coles, universidades, trayendo estudiantes. Y para evitar tanta vuelta y tanta maricada, aquí, en mi super libreto mágico, les traigo la lista de las 7 instituciones educativas más baratas de este país. Casualmente, dos de los colegios más baratos de Canadá, quedan acá en Montreal. Y hoy los vamos a conocer. No sé si tienen aspecto de colegio de Garaz o si tienen aspecto de universidad especial. Vamos a conocerlo. Esta calle está llena de colegios y de universidades. El 90% de las personas que veamos por ahí son estudiantes. Yo diría que en un kilómetro cuadrado hay 20 instituciones educativas. O sea, también hay oficinas y cosas así. Pero hay mucho, mucho estudiante. Es una vaina increíble. Por donde quiera que veas, hay jóvenes. Algunos son de acá. Los otros no. Pero pronto serán de acá. Pero serán ciudadanos. Entonces llegamos acá a esta bonita esquina. Ya había estado acá, ¿eh? O sea, hace 10 minutos. Pero iba cruzando la calle cuando tan... Caí en cuenta que no había traído la máscara esa, el barbicujo ese. Siempre se me queda el tapabocas. Y sin esa madre no te dejan entrar a ningún lado. Así que la idea es poder entrar al colegio de allí. Para que lo conozcamos. Y veamos cómo luce un colegio de 10 mil dólares al año. Obviamente, o sea, la información que te voy a dar acá. Corresponde a instituciones que te dan el permiso de trabajo después de estudios. Y instituciones aprobadas, lógicamente. No te voy a estar mandando a huevonaditas que no te sirvan. Estoy en el pleno centro de la ciudad. Te puedes encontrar con almacenes así. O edificios asá. Todo muy bonito. O con callejones. Así. Está como miedo. Vamos a meternos por acá a ver si nos roban. No sé, por acá no hay nadie. Vean. Ayuboqui. Dicen que por acá sale el Ayuboqui. Vean esto. Es fantástico, ¿eh? Saben que hay gente que paga tours o guías para que los metan a estos sitios. Callejones. Devolvámonos. Porque vamos a buscar un college. College. Que nos traiga por poquito dinero. ¿Por qué Nelson no quiere que vengamos a Quebec? ¿Será porque él se va? Yo creo que sí. Porque es envidioso. Quizás sí. Quizás sí. Quizás no. Quizás tenga algo interesante que decir. Alguna información nueva que sacó el gobierno. Bueno, estoy por acá cerca al college. Google Mapas me mandó por estos lados. Pero no sé cuál es. No creo que sea este. O sea. Pero acá no. Esto es como. Un estudio de masaje. Con una chica semidesnuda en la foto. Pero vea. Esta parte está rara, ¿eh? En cambio esta. Está cool. O sea. Uff. Ok. Creo que lo he encontrado. Allí adelante veo su entrada. Está como rar y está como pequeña. Vamos a ver. Dicen que acá se hace el test del IOLS. Estoy en una situación supremamente extraña. Muy raro. No sé. Queda muy bien ubicada. Pleno centro. A la gente que le gusta la fiesta. La rumba. La buena comida. Es aquí donde debe venir. Porque vea. Usted sale. Y ya está. En el corazón de Canadá. Vamos a analizar esto. Este colegio que acabamos de visitar. Se llama Canadá College. Es uno de los más baratos de Canadá. De verdad. La última vez. No es una marca. El colegio que se hace este colegio. Es una obra. No es un colegio. No es un colegio. Es un colegio que se hace. No es un colegio. Es un colegio que se hace. piscina con calefacción para que los jóvenes se bañen en invierno, un espacio para pelear con espaditas ahí, llaman esgrima eso, tiene de todo, estas instituciones no tienen de todo, estas instituciones cumplen con la normativa para atraer estudiantes internacionales y lo que hacen es que alquilan como edificios o partes de edificios, un piso, dos pisos de un edificio normal que ha sido concebido para oficinas y ahí meten sus instalaciones, así que si tienen una cafetería pero es pequeñita, tienen una oficina de recepción pero también todo es miniatura, mira aquí va el rey de la carretera, es un tiranosaurio, un rinoceronte, seguramente era para la estación del tren a embarcar algo y a desembarcar otro contenedor para traerlo, los camioneros pasean mucho, por eso yo quería ser camionero, de hecho yo intenté ser camionero, pero yo tomé cursos de camionero y lo hice, yo condujo un camión de esos como por cuatro cuadras y no seguí el curso porque el problema vino cuando el tipo me dijo Nelson tiene que echar reversa, ya la puta madre, pero sinceramente me ilusionaba más ser camionero que trabajar en una oficina por ejemplo como administrador de empresas, o sea yo sé que algún día llegarán los camiones que se manejan solo y echan reversa solo y todo, pero bueno entre otras cosas cuando lleguen esos camiones pues ya no habrá trabajo para camioneros porque lo manejará un robot, ahora voy a hablar de otro tema que es delicado y es ¿por qué no recomiendo que las personas vengan a estudiar a Quebec? amigos sinceramente fue que Quebec se complicó mucho, la provincia del Quebec como es la que manda en materia de inmigración, se le subieron como los humos a la cabeza y primero empezó a exigir más dinero, digamos si tú vienes para cualquier provincia de Canadá el gobierno te va a pedir que demuestres 10 mil dólares, si tú eres una sola persona, 10 mil dólares para que vivas durante ese primer año mientras empiezas a trabajar, Quebec pide 11 mil, ahí ya empezó como a molestar un poco, si vienes con hijos pues también, te van a pedir un poco más de dinero, si vienen con esposa pues también y así la factura se va haciendo más gorda, un poco más difícil, segundo, Quebec te dice si quieres puedes venir a estudiar inglés, yo sé que la mayoría de nosotros hablamos inglés o al menos lo chapuceamos, nos defendemos y de hecho estas escuelas dan cursos en inglés, no hay problema, perfecto, pero cuando tú te quieras hacer residente permanente tienes que presentar un test en francés, tienes que hablar francés y a qué horas vas a, primero a mejorar tu inglés, segundo a estudiar, tercero a trabajar, cuarto a adaptarte y quinto a aprender otro idioma que es el francés, o sea no, y además a veces hacer los papeles aquí, ese tipo de papeles puede tardar un poco más, así que por eso yo ya no estoy recomendando la provincia de Quebec que sí sigue siendo buena, maravillosa, hermosa, bonita, pero por ahora la mayoría de las personas se está yendo para Ontario, Manitoba, New Brunswick, Nueva Escocia, al parecer son las que más facilidades dan, Nelson yo ya tengo mi CACU y estoy que me voy para Quebec, te felicito, Quebec es Quebec, o sea Quebec es una cosa importante, maravilloso, tus sueños se van a hacer realidad aquí, pero si tú hasta ahora estás empezando el proceso, yo te sugeriría otras provincias, ahora vamos a visitar la próxima escuela de acá y les voy a enumerar las otras cinco que están en las distintas ciudades del país, les recuerdo, estamos hablando de las más baraticas, donde el billete no es un problema, ¿vale? Continuemos, ya saben cuando me trabo así es porque tengo frío, me está llamando mi esposa, la patrona Amanda, hola, hola mi amor, hola príncipe, amor, llevaste los papeles del carro, me acabé de acordar que tú los sacaste... Oh, fuck, oh mi amor, estoy conduciendo sin documentos, si me para la policía me meta a la cárcel, chao reina, bye, mi esposa siempre está pendiente de mí, como que, como que en su cabeza yo soy un niño pequeñito, como de tres años, como que hay que, o sea, tiene razón, ¿no? Como que sí tengo un retraso mental severo porque, imagínate, saqué los papeles de este auto porque como lo estamos vendiendo, necesitaba asegurarme de algunos datos específicos, y los saqué, los dejé encima de la mesa, le tomé fotos y todo y no, no los volví a guardar, no sean así señores, por eso les digo, la mayoría de las cosas que yo hago no son buen ejemplo. Amigos, les quería contar que voy para el Instituto Hersey, hay muchas expectativas de mi parte porque ese college muchas personas me lo han nombrado y yo sé que ahí estudian muchos latinoamericanos, pero yo no lo conozco, ni sé a dónde es, así que lo estoy buscando, ya lo puse en el GPS, me dice que está aquí en el centro, que está muy cerca al College Canada que ya visitamos, yo me imagino que es igual, aunque en mi corazón tengo la ilusión que sea un college así como Dios manda, que parezcan los de Harry Potter, porque yo creo que ustedes cuando vengan acá tengan una buena experiencia, digo, los que van a venir acá, porque después de lo que les conté, yo sé que a más de uno le mojé la canoa, o sea, sí, como que ya se aguaron, les iba a decir, perdónenme amigos, de verdad perdónenme, porque yo siempre soy el que dice las malas noticias, yo antes creía que era una virtud, ¿no? como que andaba por ahí con el pecho en alto diciendo, ¡ah! que soy el defensor de la verdad, el representante de la democracia y de la justicia, pero no amigos, realmente no soy eso, lo que soy es un tipo que da malas noticias, pero son verdad, ¿ok? por eso la mayoría de las veces la cago con ustedes, estamos en esta autopista que se llama la 720, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carriles, es muy bonita, y básicamente es la que une al centro de Montreal, con el aeropuerto, con Long Gate, con Laval también, este lugar es muy bonito, si tú traes a alguien acá y acaba de llegar, o sea, esa persona se va a impresionar, pero si tú quieres ver muchas autopistas y muchos carros y edificios bonitos, tienes que ir a Toronto, allá es más grande y más impresionante el panorama arquitectónico, tengo atrás un carro de bomberos, debajo de este puente, ahí viven algunas personas, ahí, no muchos, ¿eh? he visto como 3 o 4 cartas, o 4 carpas de homeless, yo no sé esas personas cómo sobreviven durante las noches del frío invierno, o sea, no sé, porque, oh, gente berraca, bueno, ya se acabó el camino rápido, y empezamos a meternos en la ciudad, y pues acá hay tranconcitos, el asunto es que otra vez estoy quemadurino, o sea, lo culpable es que vea, cada vez que salgo, o sea, estoy tomando mucha agua, dice que para adelgazar, es pura mentira, eso no adelgaza en nadie, no hagan caso, si uno adelgazara tomando agua, yo creo que los bomberos serían flacos todos, y hay algunos gordos, ellos toman bastante agua, porque, me imagino, ¿no?, que cuando están con esas mangueras así de para arriba echándole agua allá, les cae agua en la cara, bueno, buscando por acá un huequito donde meterme, o sea, un estacionamiento, ese es el problema del centro de Montreal, por eso me gusta tanto este carro pequeño, porque uno en cualquier espacio lo puede dejar, estoy gratamente sorprendido, porque el GPS me ha traído acá, y venía bromeando con el asunto de Harry Potter, y parece ser que sí, pinta bien la cosa, pinta bien, vamos, amigos, la realidad me ha vuelto a golpear en la cara, eso de ahí es un asunto de monjas, el Instituto Hercin es este, el Colin Hercin, es el que queda de atrás mío, es muy parecido al otro, en cuanto a las instalaciones, o sea, son algo modestas, no se parece para nada al cuento de hadas que tengo acá al frente, pero aquí también pasan cosas interesantes, así que vamos a hablar de los precios, al ser de lo más barato de Canadá, los precios dicen en la página web que inician como en 9.500, pero hay incrementos, que la matrícula, que el seguro, que hueonaditas extras, suelen llegar más o menos a 12.000, más o menos, por ahí, lo que más hay en estos college baratos es cosas relacionadas con la administración de empresa, esa es como la constante, también hay muchos asuntos relacionados con los sistemas, como ya les dije, lo recomiendo, si esa es tu entrada a Canadá, vale la pena, no está nada feo, yo medio pude entrar ahí, y no se ve mal, un poco apretado, pero está bien, no nos vamos a poner de exigente amigos, ahora les voy a contar, aquí tengo la lista, de los 5 otros college más baratos, de Canadá, estos ya no están acá, ni siquiera en Quebec, sino en otras provincias, estaba grabando la miniatura, si no les pongo una buena miniatura, ustedes no vienen, así que me tengo que hacer caras ahí, como llamar un poco mi mongolismo, para que venga a ayudarme, primer college, se llama el NBCC, en la ciudad de Monton, New Brustwick, teóricamente solamente cuesta 9.500, pero en realidad, con los ajustes que le hacen ellos, termina costando 12.449 dólares canadienses, el otro college se llama Medicine Hat College, en la provincia de Alberta, yo estuve en ese pueblo, muy bonito, hay mucho gas por ahí, mucha planta de tratamiento de petróleo, y de esas cosas, hay muy pocos inmigrantes, me parecieron a mí, al menos la gente que yo vi, me pareció que era como muy rubia toda, pero es un bonito sitio, con todos los ajustes y los sobreprecios, termina costándote 13.020 dólares, la carrera más barata allí, todas más o menos están por ese rango, entre 13.000 y 14.000 dólares, si te gustan los vaqueros y el rodeo, Medicine Hat puede ser una buena opción para ti, el Holland College, ese es el más famoso de todo, en la isla del Príncipe Eduardo, el problemita con ese college, es que apenas abre inscripciones, ahí mismo se llenan, se acaban los cupos, si tú quieres estudiar allá el otro año, tienes que inscribirte desde ya, al Holland College, el otro año van a llegar muchos latinos allá, que se han inscrito a través de Venga Canadá, para ese college, es en la isla del Príncipe Eduardo, y solamente con sus sobrecostos y todo, incluidos son 9.700 dólares, o sea, digamos 9.800, por supuesto que hay otros college, no te estoy nombrando los únicos, hay otros, pero digamos que estos son como los más grandes, los más importantes, les traje los más reconocidos, y los que, o sea, al menos una persona, tengo algo en la garganta, el siguiente college, ese sí es poco popular, porque queda en un municipio, que se llama Dawson Creek, es pequeñito, pero queda en British Columbia, al quedar en British Columbia, quiere decir que el clima no es tan fuerte, es bonito, y no es tan caro, con todo, con todo, 13.200 dólares, me voy porque me estoy mojando los hijueputas pies acá, ola, esto está mojado, mejor así, aquí me mojo menos los pies, o sea, aquí, aquí, el último es el, college del Atlántico Norte, con ese nombre, te diría váyase, tiene un nombre épico, como que allá estudiaron los hijos de Thor, es que no es cualquier cosa, es el Atlántico, y es el norte, eso queda en Terranova y Labrador, hay una comunidad latina pequeñita, pero muy unida y muy activa, dicen que no hace tanto frío, lo cual es extraño, porque realmente ellos están bien, bien arriba, y barato, 9.450 dólares, de las carreras más baratas, esto no es para que ustedes salgan corriendo, y se inscriban allá, porque, porque quizás no tienen la plata, o no están listos todavía, pero es para que tengan una idea, de cuánto les puede costar todo, si necesitan ayudas para encontrar el estudio, contáctense en convengacanada.com, y si necesitan información, cualquier tipo de información, relacionada con inmigración, con visas, y todo ese proceso, se pueden contactar con Inmigrative, que ahí te hacen esa vuelta, ahora me voy a hacer el test del, listo amigos, vamos a hacernos el test del, del COVID, hay varios tipos de test, incluso hay uno nuevo, que se inventaron los chinos, que es que le meten en una jugada, ese test no lo vamos a hacer, la mejor forma de hacerse un test, es, tú tomas algo, y no te sabe nada, tienes COVID, si te sabe, o sea, probablemente no tengas, así que, aquí tengo, estoy bueno, sabe a café, estoy bueno amigo, huepucha, los países pagando miles, de millones de dólares, por los test, y yo haciéndome acá, el test más gratis, y el más sabroso de todos, me quité la chaqueta, pues ya vieron, pero no me la quería quitar, me veo muy gordo, sean sinceros, estoy gordo, o sea, no me gusta estar gordo, o sea, esto, el truco de tomar agua, no, o sea, sin pasar hambre, sin hacer dieta, solo tomando agua, no funciona, no funciona amigos, ya, ese canal de YouTube, que me prometió, que adelgazaría, tomándome una botella de agua, al día, no, me mintió, definitivamente, estoy bueno, no tengo COVID, quiero hacerles una pregunta, yo no soy un Don Juan, ok, yo no soy el Don Juan, de la conquista latina, no, no, normal, normal, un tipo normal, pero muchos de ustedes, están interesados, en conquistar, en saber, cómo son las canadienses, con los latinos, les gustaría que, claro, si mi esposa lo aprueba, me armara un perfil, de Tinder, real, ok, e hiciera un video, de cómo es conquistar, a una canadiense, o sea, así, como lo hacen ahora, a través de una aplicación, de citas, les gustaría que hiciera, este tipo de videos, porque a mí me parece, que sería divertido, y educativo, o sea, educativo, no, cuando estoy aquí, solo así, se me ocurren ideas raras, pero me he dado cuenta, con el paso del tiempo, que esas ideas, son las más interesantes, así que las voy a empezar, a tomar en cuenta, cualquier ideita rara, que tenga, la grabo en un video, y luego, yo sé que una vez la publique, ya no se me va a olvidar, qué opinan, vale la pena que haga lo del Tinder, o denme sugerencias, para videos, bueno, ahora sí amigos, nos vemos, en otro video, un abrazo grande, los quiero un montón, chao, me estoy tomando una sopa, cuando yo estaba pequeño, no me gusta,